Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es Tarot, sus orígenes, lectura, cartomancia La cartomancia se encuentra aún rodeada de misterio Las personas no se pueden explicar cómo es que las cartas nos transmiten mensajes Su historia empieza con la invención de las cartas de juego en la vieja China del siglo VII Las cuales no eran utilizadas más que para un entrenamiento Luego pasaron a ser de los oráculos y al final se utilizan en la cartomancia En Europa las cartas aparecieron a finales del siglo XIII y a inicio del siglo XIV Momento en el cual la iglesia puso una fuerte oposición Pues creían ver en ellas la obra del diablo Mucho después las cartas llegaron a la aristocracia y entonces fueron aceptadas en los salones del occidente Fueblanos pueblos nómadas quienes practicaron la cartomancia y ellos la importaron del oriente a Europa Pero los salones parísimos del siglo XVIII los que le permitieron entrar en la sociedad Existe un gran y diferente número de cartas en las cuales los juegos difieren Los tarot todo el mundo ha oído hablar de ellos Pero su origen no es completamente conocido Lo que es seguro es que las cartas aparecieron en Milán a finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV Desde entonces se han desarrollado en el transcurso del tiempo Los tarot transmiten sentimientos y acontecimientos profundamente arraigados en nuestra sociedad Cada carta es un símbolo que es conectado a un acontecimiento o rasgo del carácter Los tarot se componen de 22 grandes y 56 pequeños arcanos Palabra que significa secretos En la cartomancia se mezclan primero todas las cartas para hacer su tirada según algunas reglas concretas El significado que nos suministran proviene de las combinaciones y posiciones respectivas De esta manera es como el tarotista obtiene una idea sobre la situación de la persona que consulta Los tarot permiten ver el futuro en la psique Enseña los miedos y deseos de una persona Y puede indicar si una relación de pareja funciona verdaderamente La cartomancia es un gran arte que requiere no solo de conocimientos precisos De las cartas, de sus imágenes y de las diferentes formas Una tirada sino también una gran invitación y experiencia Que solo de esta manera el tarotista puede interpretar correctamente en las cartas Bueno mi gente esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el nuevo video Espero me regales un like, me lo compartas Y también si aún no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte Y a darle like, activar la campanita Para que cada vez que suba un video te llegue la notificación ¡Gracias! ¡Gracias!